Buscando que los navojoenses tengan vialidades en buenas condiciones, el gobierno de Raúl Silva Vela, a través de la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, realizó acciones de rehabilitación y bacheo en las colonias Juárez, Nogalito, Centro y Fraccionamiento Naranjos. Leobardo Vidal Tellechea, titular de la Secretaría, indijo que para este 2017 se estará trabajando en todos los sectores del municipio, ya que esta es una de las principales peticiones que están haciendo las familias navojoenses, claro está, para poder transitar por las calles de una manera más satisfactoria y segura, mencionó que se realizaron acciones en calle Jiménez, entre la Cuauhtémoc y Talamante, además de la Allende de la Colonia Nogalitos y la avenida principal del Fraccionamiento Los Naranjos, cumpliendo así con la demanda de los vecinos y el compromiso de la primera autoridad, además de que la instrucción es trabajar en todos los sectores del municipio, destacó que las gestiones del presidente Raúl Silva Vela ante las instancias correspondientes, permitió que en el 2016, Navojoa tuviera otra imagen y que para este 2017, se continuará de la misma manera para lograr más resultados positivos, en beneficio de las familias navojoenses. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes, para las noticias, Marco Antonio Palma.